No creo que Estados Unidos tenga la capacidad de hacer cualquier cambio en las tasas de interés en los próximos 12 meses. Parel Hubd, fundador de Hubd Forex Service. El referéndum en el Reino Unido está causando una alta volatilidad en el mercado y los traders están recurriendo al refugio seguro del yen. ¿Cuál será el efecto de eso sobre el par dólar-yen durante el próximo mes? No creo que el Reino Unido debería abandonar la Unión Europea, pero tenemos que esperar el resultado del referéndum. En el Financial Times del viernes se publicó una encuesta que indica que el 48% de los votos son a favor de la salida y 43% a favor de la permanencia. Ese resultado tendría un impacto importante en Europa y Estados Unidos debido a las relaciones económicas y al dólar que es la moneda más neta del mundo. Si el Reino Unido permanece en el bloque, el dólar tendrá un fuerte impulso en un corto periodo y el par dólar-yen se fortalecerá tras la publicación de los resultados. Sin embargo, recomiendo a los traders que se mantengan alejados de los pares con la libra y el dólar durante ese periodo porque la volatilidad será muy alta. Por lo tanto, esperaría que pase el referéndum. El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés negativa sin cambios la semana pasada y el yen se fortaleció. ¿Cómo esas tasas negativas continuarán afectando al yen en los próximos tres meses? Considerando las tasas de interés en Estados Unidos y Japón, no creo que Estados Unidos tiene la capacidad de hacer cualquier cambio en las tasas de interés en los próximos 12 meses. Los japoneses están actuando muy estratégicamente en un esfuerzo por asegurar que la economía vuelva a tener el mismo rendimiento que tuvo a inicio de la década de los 80, cuando fue el principal jugador del mercado. En términos de las tasas de interés, el gráfico mensual muestra que el dólar ha subido desde 2012 de un mínimo de 75 a una pequeña fracción por debajo de 126. Desde entonces, el par cayó y mi predicción es de cerca de 98,5 al menos para el resto del año. Así que incluso que haya un aumento, si los japoneses mantienen las tasas de interés a 0% durante las próximas tres decisiones, el yen debe seguir fortaleciéndose frente al dólar. La FED también mantuvo su tasa sin cambios, pero señaló que pretende aumentarla dos veces este año, a pesar de que el lento crecimiento económico podría afectar el ritmo de ajuste monetario en los próximos años. ¿Cómo afectará eso al par dólar-yen en los próximos 12 meses? He analizado las actitudes de Yanir Yeeim en relación a las tasas de interés y su intento de involucrar a la población y economistas, pero la mayoría de sus respuestas no son directas. Es por eso que podemos decir que hay muchas incertidumbres. En mi opinión, la cuestión ya no es si Estados Unidos aumentará las tasas o no. Cada vez más, los participantes del mercado creen que el país no puede aumentar las tasas debido a que la nómina no agrícola, que es un buen indicador para la economía de Estados Unidos, no tuvo un buen rendimiento. Pero no creo que eso afectará la decisión de Yeeim para cambiar las tasas de interés. Las cifras de la nómina no agrícola en los últimos cuatro años han subido de acuerdo a la época del año. Por lo tanto, hay un ajuste estacional. Si las cifras caen en mayo, entonces aumentarán en agosto a causa del verano en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, cuando aumenten los gastos. Luego, si la economía estadounidense continúa un poco lenta, posiblemente habrá un aumento, pero creo que probablemente no veremos ningún cambio. Muchas gracias, Farrell Haupt. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados durante la semana para más actualizaciones. Hasta luego. Gracias.